Gracias, presidente. ¿Cuándo va a cubrir la Junta de Castilla y León la plaza de pediatra del Centro de Salud de Guardo? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, señor presidente. Señorías, señora Pablos. El problema de pediatría no es solo en la zona básica de Guardo. Por desgracia, tenemos un problema de cobertura bastante generalizado en pediatría en nuestra comunidad, por lo cual hemos puesto en marcha tres tipos de acciones. Acciones a corto plazo, que son las que están contenidas en el marco estratégico de la atención primaria. Acciones a medio plazo, que son aquellas que están contenidas en nuestro plan de ordenación de la pediatría, tanto en atención ordinaria como en atención urgente. Y para, hasta que esto tenga evidencias y podamos ponerlo en marcha, el plan de contingencias, en el que, evidentemente, Guardo está entre ellas. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pablos Lavar. Mira, hace unos minutos hablaba el presidente del tema de la despoblación, de lo mucho bien que lo hace esta Junta. Pues, mire, el que una comarca como la de Guardo lleve dos años sin pediatra que atienda a casi mil niños es un ejemplo claro de lo que no hay que hacer para luchar contra la despoblación. El que cubrir la plaza de Guardo debe ser una prioridad absoluta para su consejería. Los padres, madres, los vecinos de esta zona llevan saliendo a las calles a pedir y a exigir a la Junta de Castilla y León que cumpla y cubra esa plaza muchísimo tiempo. Usted se ha reunido recientemente con la plataforma Pro Hospital de Guardo, si no me equivoco. Y las propuestas, desde luego, que les hace son muy parecidas a las que hacía su antecesor. El anterior consejero ha hecho un parche, que fue aquí un pediatra de la zona de Palencia vaya una vez a la semana a Guardo a hacer las revisiones por la tarde. Usted ahora habla de que va a buscar un médico de atención primaria con conocimientos en pediatría. Y nos gustaría saber qué tipo de especialista es ese, porque un médico de atención primaria con conocimientos en, desde luego, no es un pediatra. Y le aseguro que a los padres y madres de Guardo esa propuesta no les ha gustado para nada. El anterior consejero, poco antes de las elecciones, pues dijo que esto se iba a solucionar con un decreto. El decreto 1 barra 2019 de 28 de febrero sobre medidas urgentes en materia de sanidad. Resulta que este decreto no se ha aplicado. Usted viene ahora y dice que va a revisar ese decreto. Esto es algo como lo de las 35 horas. Antes de las elecciones valía, ahora ya no vale. Mire, señora consejera, ustedes argumentan, lo ha hecho en principio, que no hay pediatras. Y les compramos el argumento, no hay pediatras. Pero alguna responsabilidad tendrán ustedes que llevan gobernando y gestionando la sanidad en esta comunidad autónoma. Y a veces hay que escuchar y tendría que escuchar a la sociedad de pediatras de atención primaria de Castilla y León, que venía avisando hace mucho tiempo. Y además explica el por qué no hay pediatras. Y dice que hay una falta total de previsión en cuanto a la formación de nuevos pediatras. Un uso abusivo y regular de los pediatras diaria. Una falta de inversión en atención primaria que les ha deteriorado totalmente sus condiciones laborales, que dicen que son penosas. Y muchas más cosas que se hubieran escuchado a la asociación de pediatras, pues a lo mejor no estábamos en esta situación. Es su obligación y su responsabilidad cubrir la plaza de pediatría de guardo. Pero una zona que sabe usted que está maltratada por otras muchas cosas, de otras cosas porque también después de mucha lucha les pusieron una uvi móvil, que es una uvi inmóvil porque está inmovilizada en una nave, porque tampoco hay personal. Con lo cual yo creo que los padres y madres y todos los oficinos de la zona de guardo tienen el derecho de exigir que dejen de vulnerar el derecho de sus hijos a una atención pediátrica en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Año 2006. Ministra de Sanidad, Elena Salgado. Elena Salgado solicita que se haga un estudio sobre la oferta y demanda de médicos especialistas. Ese estudio se realiza y se identifican que hay problemas. En el 2008, Bernas Soria hace otro tanto de lo mismo. Se hacen muchos estudios y en esos estudios se llegan conclusiones clarísimas. Tenemos problemas y déficit de cobertura, pero no se hace absolutamente nada de lo que se dice que se debería de hacer. Ahora nuevamente se solicita este estudio y la estimación de oferta y demanda de médicos especialistas año 2018-2030 nos dice, página 118, que la medicina familiar y comunitaria es deficitaria en 15 de las 17 comunidades autónomas y pediatría en 16 de las 17. Y nos dice, además, el modelo de atención primaria no puede dar respuesta adecuada a los retos actuales sin realizar cambios. Y que, además, nos propone revisar el modelo de atención pediátrica en atención primaria facilitando la concentración de recursos y el refuerzo de labor de consultoría en los especialistas. Es decir, tenemos un problema generalizado que viene desde hace mucho tiempo y lo tenemos en todas las comunidades. Y a mí, evidentemente, me preocupa, guardo, pero me preocupa todas las zonas naranjas que están en este mapa, porque ahí es donde tenemos problemas de pediatras. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, lo que hemos hecho de acciones cortas, que ha sido solicitar al Ministerio de Sanidad la posibilidad de aumentar el número de plazas de pediatras, cosa que hemos conseguido en formación. Sacar el número de plazas acreditadas, la totalidad para formación de pediatras, en segundo lugar. En tercer lugar, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y está en estos momentos en mesa sectorial es identificar zonas especiales de salud y plazas de difícil cobertura para conseguir atraer a nuestros residentes. Y también se le ha pedido desde el Ministerio de Sanidad que en la formación de pediatría roten seis meses en atención primaria, porque lo que no se conoce no se ama. Y, por lo tanto, necesitamos que los pediatras conozcan la atención primaria para que quieran quedarse en atención primaria. Desde aquí, evidentemente, nos ha preocupado mucho el tema y lo que está claro es que en la plantilla orgánica del Centro de Salud de Guardia hay una plaza, efectivamente, que la hay. Pero también es verdad que desde mayo del 2016 hasta el 2018 ha estado cubierta, desde enero del 2018 y desde ese momento no se ha podido conseguir que nadie se quisiera quedar. Es decir, han renunciado a sus contratos de manera sistemática, porque lo que se ha hecho han sido numerosas acciones. Oferta a pediatras que tengan la bolsa de empleo. Contacto con pediatras de Madrid y Cantabria que declinaron la oferta. Contacto con profesionales extracomunitarios que también rechazaron la oferta. Señora consejera, tiene que ir acabando. Acabo ya. Publicación de oferta de empleo en Cantabria, Burgos. Hemos cursado a diferentes colegios profesionales y se ha publicado la oferta. Lo que yo les sigo tendiendo la mano, les vamos a resolver el problema entre todos. Siéntense para el Pacto por la Sanidad.